...las toma, digamos, como su esposa y que después comienzan a sumarse más mujeres y que obviamente era muy complicado porque los padres de ella trataban de alguna manera separarlo, quitársela, pero cuando ellas estaban de buena gana ahí, digamos, por ahí logró meterse la justicia en el estado de poligamia, digamos, que está obviamente penado por la ley, donde él pudieron arrebatarlas por un momento y que en cierta ocasión terminaron yéndose, pero después volvieron... ¡Bien días! No, y volvieron otras más. Y este hombre que claramente decía, tocado una vez más por la divinidad, él quería como generar la estirpe, obviamente la descendencia a partir de los hijos de estas mujeres que eran hermanas entre sí, de la nueva humanidad chilena purificada bajo los ojos y el mandato de Dios tal como la mandó. De hecho, tomó y rebautizó, le sacó el nombre original de familia y les puso Raquel, Agar, Rebeca, Tamara, Esther, Noemí, le faltó Ruth, que son las mujeres clásicas emblemáticas de la Biblia. Exactamente. Faltó María y Ruth y estaba todo, porque no tenía más. Bueno, comenzó a tener muchos hijos con cada una de ellas y con la promesa, obviamente, y aquí venía el temor donde la justicia tuvo que intervenir, que esas hijas, porque por último eran mujeres adultas decidiendo esto, que cuando crecieran también iban a formar parte del séquito de mujeres, del AREN, de obviamente de ellos. Ahora, aquí viene lo loco, porque cuando es difícil que la justicia pueda intervenir, que si es que viene este hombre, no está casado civilmente, que ellas que quieran estar ahí, no se les puede obligar a sacarlo. Entonces, ahí es donde tienen que tratar de encontrar formas de determinarse psicológicamente esas personas tan aptas y que realmente tienen un libro albedrío que están, obviamente, haciéndolo valer. Porque a veces son personas que están dominadas psicológicamente por este hombre y que finalmente, digamos, no están viviendo bien y no tienen las atenciones que corresponden. De parte de la salubridad y tantas cosas. Y junto a plata este gallo. Porque las mujeres eran hermanas, son hermanas, entonces la gente ponía su mirada en los papás de estas hermanas, cómo pueden aguantar, cómo pueden permitir que una hija se vaya y luego otra y otra, llegar a ser y a siete hermanas que viven bajo el amparo de este hombre, que además era mucho mayor que ella. Y aquí tiene que ver mucho con un tema económico. Este hombre tiene un buen pasar, le va bastante bien. No, hombre, imagínate por qué recibían los aportes. Entonces, las mantenía sin lujos probablemente, pero sin ninguna necesidad tampoco. Por lo sencillo, o sea, su pan amasado, plantaban, tenían sus chacres y de ida y comían. Y tiene negocios él. Sí, obvio. De hecho, se cambió de Peñalolí y después se fue a Champa. Claro. Ahí es donde están actualmente. Es que ahí, digamos, es la economía perfecta de los abusadores que en realidad no tenías ni socios ni empleados, sino que tenías esclavos. O sea, a ver, por dar un ejemplo, digamos, si por eso es más fácil hacer pirámides cuando tenías esclavos, digamos, porque no tenías que pagarle ni uno. Y digamos, y van a trabajar hasta la muerte. Entonces, este hombre juntaba, digamos, todos propiedades para él y a él no le faltaba nada, como te digo, bien mantenido. Porque obviamente, cuando no pagáis jardinero y todo, porque tenías un grupo de secretos de mujeres, digamos, que están todo el día fregando para ti, que es una cosa terrible. Y ahora es increíble como ellas están enamoradas de él. Fíjate que las mujeres cuando le hablaban de esto, le decían, ¿y por qué están con él? Bueno, porque Dios se lo pidió, pues Dios lo mandó. Entonces le decía, pero tú cómo sabes que él, yo no tengo ninguna duda, él claramente, digamos, es tocado. De hecho, él abusaba de ella, me refiero en términos de violencia. Tenía ese entierro del derecho así como, ¿por qué te levantaste tan tarde? ¿Por qué te traen la comida? ¡Pah! ¡Chachazo! Y él decía, uy, no sabes lo bien que me hizo ese cachetazo porque yo estaba flojeando, la verdad. Y a veces por ahí hubo, cuando empezaron a haber interrogatorios, hubo partes de estas declaraciones, pero no venían con un tono de queja. Era así como, usted no sabe, digamos, lo bien que ha hecho. Incluso llegó a pegarme que él odia levantarme la mano, pero lo hizo por mí bien. Y ahí en la hora, esa, digamos. Un lavado del cerebro tremendo. No, pero impresionante. Y como te decía, estaban felices, estaban, se sentían ocupadas. Como decía, obviamente, José, se sentía que pertenecían a algo y a veces muchas personas que no tienen nada adentro, les basta. Decían, mira, yo, me falta esto, 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 pero ¿saben qué? Ellos me reconocen como uno de ellos. Así que tengo familia, soy feliz, estoy protegido, que nada me vaya a faltar de aquí en adelante. Y sin embargo, lo que no alcanzan a ver es que son gente explotada. O sea, son claramente, son un instrumento de característica de placer sexual o de un empleado, digamos, que te corta el pasto, te riega, digamos, te recolecta las frutas, te cocina, te lava y te las tomas.